El Ayuntamiento ha acometido la remodelación y el acondicionamiento de la avenida de las Petunias y la calle José Caballero, una zona que se encontraba muy deteriorada en la que no existía cerado ni ordenación del tráfico rodado. Una actuación incluida dentro del Plan de Barrios 2013, que este año cuenta con una dotación económica superior a los 2 millones y medio de euros y que ha supuesto la inversión de 60.000 euros más otros 20.000 que han sido necesarios para completar los trabajos con el Plan de Asfaltado. Estamos hablando de una actuación en global de 80.000 euros que se ha ejecutado en un plazo de dos meses y que realmente da respuesta a las necesidades que había en esta zona con respecto, por un lado, a la inexistencia de acerado, como se ve en la fotografía, es decir, estamos hablando de que el acerado no existía, estaba al nivel de la calzada y, por lo tanto, también nos encontramos con zonas que tenían irregularidades, no había los rebajes de acera, con lo cual se estaban incumpliendo las normativas de accesibilidad, que realmente desde el punto de vista de accesibilidad cumplimos en todas las obras y, por supuesto, a nivel peatonal era un auténtico caos. De esta manera, la Delegación de Obras ha actuado en 500 metros cuadrados de acerado, 1.100 metros cuadrados de asfaltado, 300 metros lineales de bordillo y se han arreglado cuatro rebajes de acera, además de instalar señalización horizontal y vertical. Pero además de garantizar la seguridad de los vecinos y residentes de la zona, los trabajos se han centrado en ordenar el tráfico rodado, poniendo fin a la peligrosidad que representaba una intersección que no se encontraba regulada. Junto al tema de movilidad peatonal había otro punto muy importante, que era el hecho de la movilidad del tránsito rodado, de los vehículos. Nos encontrábamos una intersección entre la Avenida Las Petunias y José Caballero, que realmente no estaba, podemos decir, organizada, no había una organización del tráfico y, por lo tanto, había que conseguir. Se ha construido una mini rotonda, como ven ahí, es decir, con toda la señalización vertical, horizontal, se ha pintado, se ha asfaltado y, por lo tanto, se ha organizado lo que sería el tránsito, porque aquí, lógicamente, desde un punto de vista de la seguridad vial, había muchos problemas. Los trabajos se han desarrollado a través de una empresa local, favoreciendo así la reactivación empresarial del sector de la construcción y la contratación de personal del municipio. Una actuación que había sido muy demandada por los vecinos de la zona, canalizada a través del distrito y que se completa con otros trabajos adicionales en la Avenida de Las Petunias. Esta actuación que hablaba el concejal de obras se ha realizado de forma consensuada con los vecinos, pactada y acordada con los vecinos. Se une a una serie de actuaciones que, por parte de la delegación, impulsada desde el propio distrito, consensuada con los vecinos, se han hecho en la zona, como ha sido la colocación de alumbrados en la Avenida de Las Petunias, que no existía, la terminación del carnavo de tráfico. Son necesidades que los vecinos nos han transmitido. Esto es un hecho fehaciente de que los distritos funcionan, porque a través del consenso, del contacto continuo con los vecinos, de escucharlo, de consensuar y acordar con ellos sus propuestas, es como vienen estas obras. Una actuación que finalizará con los trabajos de conservación viaria que también se están acometiendo en la zona. Gracias por ver el video.